¡Hola a todos! ¿Qué tal? Os habla Fon Ramos aquí, en Noticias Asombrosas. Hoy os hablaré de algo muy interesante relacionado principalmente con materiales. Y es que tenemos dos noticias impactantes y yo creo que es importante que las sepáis. Fijaos, primero os quería hablar de algo increíble que se acaba de descubrir. Podríamos decir que ciertamente se ha descubierto un nuevo estado de la materia y es muy curioso. Fijaos, cuando el agua se enfría mucho pasa a ser hielo, como muchos conoceréis. Pero, ¿qué pasa cuando el hielo se somete a presiones extremas? Por ejemplo, como ocurre en el núcleo de Neptuno o de Urano. Pues sucede algo muy raro. Y es que puede permanecer sólido y estar a una temperatura muy pero que muy alta. No vamos a decir alta, vamos a decir muy pero que muy alta. Estamos hablando de temperaturas más altas que la superficie del Sol y es hielo. Ese tipo de hielo existe y se llama hielo superiónico. Y se ha agregado a la lista de alrededor de 20 fases que el agua puede formar estructuralmente. Incluidos hielo, líquido y vapor. Para lograr esto los científicos han tenido que someter el hielo de agua a una presión increíble. Una presión que puede llegar incluso a 600.000 veces la presión que tenemos en la superficie de la Tierra. También tuvieron que someterlo a mucha temperatura. En concreto a miles de grados centígrados que es la temperatura que hay en la superficie del Sol. Y sí, a temperaturas altas, muy altas y a presiones extremas el hielo permanece sólido. Pero la estructura atómica cambia drásticamente. De hecho se ha descubierto que cuando el hielo se lleva a este estado cambia ligeramente de color. Y se vuelve más oscuro ya que interactúa con la luz de manera diferente. Los investigadores han confirmado que esto es un nuevo estado de la materia. Por lo que básicamente el agua actúa como un nuevo material. Y puede ser diferente incluso de lo que podríamos llegar a pensar. Los científicos también añaden que este tipo de hielo puede existir efectivamente, como estamos comentando, en el interior de grandes planetas. Por ejemplo Urano o Neptuno e incluso Júpiter y Saturno. Es decir, planetas gigantes gaseosos. Así que yo diría que es bastante importante comprenderlo. Es un hallazgo bastante impresionante. Un hallazgo increíble que, bueno, prácticamente es digno de aparecer en libros de ciencia. Pero no menos increíble es el tema central de este programa de hoy. Ya que se ha descubierto algo que fue pronosticado ya hace décadas. Pero que jamás, jamás se había visto la naturaleza. Esto fue posible gracias a que la Tierra ha expulsado de sus profundidades un diamante muy especial. Con algo en su interior que hasta hoy era teórico. Se cree que el diamante ascendió desde una profundidad de 600 kilómetros bajo la corteza terrestre. Y apareció en la superficie, en una mina. Los científicos lo analizaron y vieron que dentro estaba un mineral que jamás se había visto. Un mineral de silicato de calcio. Ese mineral fue denominado Dabemaoita, en honor al científico Ho Kwan Dave Mao, de la Carnegie Institution for Science en Washington DC. Y definitivamente no existe en la superficie porque con la presión de la superficie se desintegra. Pero en este caso quedó atrapado dentro de un diamante. Por eso se ha conservado intacto. Es curioso porque se cree que ese mineral constituye el 5% del manto inferior de la Tierra. Y es, la verdad, bastante importante porque se teoriza que el mineral también puede albergar elementos radiactivos. Como por ejemplo uranio, torio y potasio 40. Que calientan la Tierra a medida que se desintegran. Esto es muy importante. Porque de no existir esos elementos radiactivos, la Tierra se enfriaría ciertamente mucho antes. Y podríamos decir adiós a la vida. Ya que muchas cosas, como por ejemplo el campo magnético terrestre, dejarían de existir. Y como muchos conoceréis, el campo magnético terrestre protege la vida. Podemos decirlo así de esas dañinas llamaradas solares. Curioso mineral, la Dabemaoíta, que ya forma parte de un nuevo mineral descubierto en la Tierra. Ya os digo, las profundidades de la Tierra. Ya que la superficie no puede existir. Impresionante. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Portaos muy bien. Y por lo de pronto me despido hasta un nuevo vídeo. Continuamos en comentarios. Y aquí lo dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias!